Muy buenas, bienvenidos al capítulo 3.2 del proyecto Resident Evil 4 HD. Continuamos como lo dejamos el otro día. Bueno, este capítulo la verdad es que me ha dado bastante trabajo, o sea, más de lo que pensaba, teniendo en cuenta que es la zona del castillo, que ya estaba muy retocada y muy elaborada, pues he gastado bastante tiempo haciendo retoques 3D y muchos ajustes de iluminación y también de nuevas sombras. Y espero que os guste el resultado. La verdad es que yo estoy bastante contento con lo que me ha quedado dadas las limitaciones de este juego, como bien sabéis. Así que sin más dilación, vamos a ello. Las texturas de Salazar las he retocado también. Las texturas de Salazar las listas. Nosotros nos dejamos la línea. Nosotros no queremos que nos contamos a todos los que no necesitan información. ¿Dónde está Ashley? Ah, así que ella cayó en una de nuestras hermosa. La verdad es que las cosas que dice el Salazar este son bastante cutres. Bueno, el juego lo dejaré para después, cuando vuelva a pasar por esta zona. Arreglé aquí el fallo ese de colisión que podía pasar a través del candelabro este. Ya está solucionado, como veis. Siempre tengo el costumbre de vender todos los sprites. Supongo que es una reminiscencia de los otros Resident Evil. Aunque si no usabas sprites, al final del juego tenías una puntuación más alta. Y ya que los tengo demonizados los sprites y siempre quiero quitarme los de encima. Además, con la cantidad de hierbas que te da en este juego, el spray tampoco hace falta para mucho. A ver... A ver... ... 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 área tiene una peculiaridad que es que tiene una enorme cantidad de ruido en el ambiente. Creo que es la sala que más ruido tiene en todo el juego. El motivo de por qué los creadores añadieron más ruido en esta sala, la verdad es que lo desconozco, pero a mí siempre me ha gustado. Da como la sensación de que lo que te vas a encontrar aquí es bastante diferente de lo que había hasta ahora en el castillo, lo cual es cierto, porque aquí aparecen las primeras criaturas que no son humanoides, aparte de los perros, el monstruo del lago y tal y cual, pero que recuerdan más a las criaturas mutadas de otros juegos de Resident Evil. Además, siendo una cloaca, un ambiente sucio, hostil, tenso, el ruido este no me parece fuera de lugar. A ver aquí... ¿Qué hice? He redondeado las velas estas que tenían sólo tres caras. Creo que algo más hice aquí arriba que ahora mismo no recuerdo. Si me gustaría comentar un poco más los arreglos 3D que voy haciendo, porque normalmente paso bastante olímpicamente de ellos y no digo nada. Los tengo ya tan interiorizados. Bueno, aquí las sombras las he ajustado un poco, pero nada, pocos ajustes la verdad. El tintineo en las luces, que creo que bueno, si no lo había, puede ser que aquí lo hubiese, luego abajo no, y he hecho que en todas partes haya el mismo tipo de tintineo. Ah, sí, aquí arriba creo que he añadido una madera aquí en la esquina. Si miráis en la versión original veréis que esta esquina de aquí es muy pobre. La verdad es que cantaba mucho la vista. Son pequeños ajustes, alguna textura que tintineaba por aquí también. Esas que cuando coinciden dos polígonos en el primer plano hace que el juego no sepa que polígono mostrar y hacen un tintineo hasta que la imagen queda completamente parada. Y de aquí poca cosa más. Pequeños ajustes de mapeado. Creo que estas columnas, los que son los lados internos, tenían la textura ultra mega condensada. Y los he arreglado todos. Todos son pequeños ajustes, la verdad. Son cosas de esas que solo ves una vez lo has retocado todo. Creo que alguien me comentó que el agua aquí podía verse un poco mejor, pero yo la veo bien. Bueno, también comentar que ahora como estoy jugando 60 fotogramas por segundo, el agua se mueve el doble de rápido de lo que sería normal. Si jugáis a 30 fotogramas por segundo, el agua tendrá un movimiento más natural y más suave. He ajustado también muchas posiciones de luces que estaban mal ubicadas, muy separadas de la pared o flotando en puntos que no tenían que flotar. Aquí, por ejemplo, había una... ¡Oops! ¡Qué tonto! No me he parlado de esto. Aquí, por ejemplo, esta vela que está apagada también tenía un foco de luz, cuando no debería tenerlo. Esta sombra de aquí está rehecha. He añadido la sombra de la pared, que era muy extraño. Había una sombra de la barandilla esta. En cambio, la pared esta, que es gigantesca, no proyectaba ninguna sombra. Ahora sí que la proyecta. Ah, mirad, las texturas del novistador también están retocadas ahora. Se nota, ¿no? A corta distancia. Estas escaleras que tenían un brillo exagerado se veían muchísimo. Supongo que era una táctica para mejorar la jugabilidad, para que en la Gamecube y consolas de baja resolución fueran más aparentes las escaleras. Como queriendo decir, tenéis que usar esta escalera si queréis escapar de los enemigos, pero en resoluciones HD las escaleras se ven perfectamente bien. No es necesario que brillen mucho. Eran como el doble de claras. Esta luz de aquí no tendría que estar. A ver si puedo arreglar añadiendo una sombra aquí en el techo, pero viene del otro lado de la pared. Ah, bien. Es difícil conseguir la azul. Teniendo en cuenta que más tarde una azul ya la tengo asegurada, ya tengo joyas azules para las dos lámparas que aparecen en el juego. Ah, sí. Aquí había una luz azul que me imagino que es que provenía de este agujero. Entonces he añadido esos haces de luz que aparecen ahora, que provienen de aquí arriba. Antes no estaban. Los he añadido porque aquí hay una luz blanquecina azulada que proviene de ahí arriba. Entonces he considerado añadir el mismo efecto que hay aquí. ¿Veis el efecto de luz que hay? Ah, y también he añadido un brillo aquí arriba. ¿Veis? Antes no estaba porque no tenía mucho sentido que hubiese estos rayos de luz y que si miraras arriba hubiese la oscuridad absoluta. Entonces he añadido ese foco de luz. Lo mismo he hecho al principio. Cuando bajas por las alcantarillas y te encuentras un agujero arriba, cuando pasas por debajo de ese agujero te alcanza una luz blanqueca. Entonces he considerado que los creadores querían que por ahí también apareciese como si provieniese luz del piso de arriba o alguna cosa así. ¿Veis? Paso por aquí. ¿Veis que me ha iluminado? Hay una luz de aquí arriba. Esto ya estaba, pero aquí arriba no había nada. Entonces he añadido esta luz de aquí y este brillo también. Tampoco tiene mucho más secreto añadir este brillo o no añadirlo, porque quién va a apuntar aquí arriba para mirar. Estoy haciendo un análisis un poco más profundo de lo habitual. Más que nada porque hay muchos de estos detalles... y este trozo... no sé qué puñetas es. Ahora que lo veo ya lo quitaré. Parece un trozo de barandilla. Una cosa que tengo que arreglar. Y otra cosa que también tengo que arreglar es este tubo de aquí que hay dibujada en la textura. que no tiene sentido tampoco. Ya lo borré, pero me he olvidado de reempaquetar las texturas para esta habitación y sustituiría del archivo. Ahora viene una de esas cosas que tanto me distrae y tanto me gusta hacer, que es que los archivos que vais a coger sean tal y como se ven cuando los coges. Antes aquí había un papel simplemente. Ahora hay el libro con las fotos y todo lo que se ve aquí. Bueno, como veis está todo recreado desde cero. He aprendido bastante de biología recreando todo esto porque son las mismas especies que había en el original. Ahí abajo... Bueno, ya no me acuerdo cómo se llaman. Lo de arriba, por si alguien no sabía. Al principio pensaba que era una especie de tortuga, pero resulta que es un caracol que tiene un parásito dentro. Bueno, las dos antenas del caracol llevan el parásito dentro, después salen... Bueno, una cosa asquerosa, la verdad. Es un poco lo que cuenta Luis en este archivo. Es sorprendente que realmente hayan puesto imágenes que se corresponden con lo que se dice aquí y no imágenes científicas random, que es lo que me hubiese esperado yo. Pero mira, los chicos se informaron bien. No se informaron de cómo se habla en España, pero se informaron de esto. Algo es algo. Bueno, a ver si os gusta esto. Qué bonito, ¿eh? Le he quitado encima unos efectos de sangre que tenía aquí flotando encima de la cabeza. Bastante feos, la verdad. Y lo he reemplazado simplemente por texturas nuevas para nuestro amiguete. También me he tomado la libertad de afeitarle las patillas esas enormes que tiene este ganado. Solo para este, no para todo el juego. No os asustéis. Aquí he recreado también todas las sombras. No es muy complicado, porque tampoco no hay mucho artefacto, pero estaban un poco mal hechas. Y había unos cuantos conflictos de transparencia y bueno, era un poco caótico. Después el tubo este fluorescente estaba como apagado constantemente. Ahora ya brilla, pero como veis está un poco desgastado. Por eso tiene las puntas un poco rojizas. Es lo típico que pasa cuando un fluorescente se está muriendo. No. 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 Vamos a examinarlo. No hay mucha diferencia entre este modelo y este modelo. el modelo de dentro del juego. Creo que básicamente creo que son el mismo. No los he comparado. Pues ya tenemos el modelo completo, la lámpara con las tres joyas. No sé por cuánto costaba 32.000 pesetas. ¡Suscríbete al canal! Este es medio transparente. No sé si os habéis dado cuenta. Cuando se muere se nota. ¿Veis que es medio transparente? ¡Ups! ¡Mire, mire, mire, mire! Es guay, ¿eh? Muy bien. He añadido bombillas en las otras dos celdas porque había luz. Había un foco de luz en cada una de ellas no son iguales que éstas. Son como modelos distintos de bombilla. Dado que había luz en todas las celdas y que se proyectaba en el suelo además, no tenía mucho sentido que no hubiese bombillas en todas ellas. no había ninguna diferencia de iluminación, salvo el color. No sé si alguna de estas antorchas debe tener joyas. Si alguno sabe y me quiere iluminar. No voy disparando para no gastar una misión. ¿Aquí qué he hecho? Bueno, aquí recuerdo que había un foco de luz justo donde estoy yo ahora, proveniente de la nada, amarillo intenso. Me lo he cargado directamente. Bueno, no exactamente. He hecho que sólo alcance al escenario y que sea una luz blancuzca, simplemente de refuerzo ambiental. Son estas luces que digo que las ponen más que nada para que la habitación no se quede totalmente a oscuras, cosa que estéticamente y por jugabilidad no quedaría bonito. Entonces añaden focos de luz un poco suaves y tenues en lugares estratégicos. Aquí en medio, por ejemplo, si no hubiese esta luz se quedaría todo oscuro y la verdad es que bastante pobre visualmente. Delante de puertas también añaden bastantes luces a veces. Esta parte de aquí he retocado bastante lo que es la zona del techo. Era un desastre porque esta textura de ladrillos que hay aquí continuaba por el techo. La verdad es que no tenía mucho sentido físicamente que hubiese una especie de arco o como se llame esto, con la misma textura que esto y además quedaba muy pobre visualmente, muy como de juego de Tomb Raider de los años 90. He añadido unos cuantos detalles para delimitar lo que es la zona de ladrillo y lo que es la zona de cemento. Y cuatro ajustes más de mapeado, que había unos cuantos cortes cortes de textura por aquí y por allá. He añadido también musgo de este en las esquinas de la escalera. Aquí también. Que no lo había antes. Y había un corte muy brusco entre lo que es la escalera limpia y las paredes llenas de moho. He añadido un efecto especular a las... ¿cómo se llaman? No sé si son guillotinas o qué nombre darles. No sé si os dais cuenta que brilla cuando pasa. vale. Y aquí... Aquí creo que ajusté algunas sombras. Aquí detrás de esto he añadido algunas sombras un poco sutiles porque no había nada. Aquí en la pared por detrás. Es muy suave, muy sutil. Y luego algunas vigas de madera extras he añadido también. Aquí también, que se veía todo muy pobre con esta textura única en todas partes. Y algún ajuste de mapeado también. Creo que no me he dejado nada. He estado de chachara todo el rato. A ver si no se me escapa ninguno. ¡Adiós! 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 A ver si no me haya dejado ninguna por ahí. ¡Eh! Ahí hay una. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Blan sólo fácil! Queda bonito el broche este. En el broche y el pendiente. Es medio transparente. Esto es un accidente. No queda mal, pero no debería verse así. Tengo que reemplazar la textura y ya está. Esto es un poco Silent Hill. La textura de sangre que se va moviendo por sí sola. Lo normal sería que bajara, no que subiera. Pues vamos al juegue. Esta sala también la he retocado bastante. Todas las sombras están recreadas desde cero. He puesto las luces en el punto justo donde tocaba y he creado un nuevo mapa de bits con las nuevas sombras de más resolución que las que había antes. Todas las balas las he recreado también. las granadas, las cajas de munición. Y hay balas de todo tipo. Balas de pistola, los cartuchos de escopeta y las balas de rifle. Las cajas son el modelo examinar, así que tienen mucho detalle. Básicamente he puesto aquello que te entrega para poder jugar al juego. Y si os dais cuenta que he añadido la escopeta que antes no estaba. De hecho había unos ganchos, pero estaban vacíos. Y ya que para jugar al juego este te da la TMP, la pistola y el rifle, he pensado que la escopeta también tendría sentido que estuviera aquí, porque es una de las armas que te da. Te da estas cuatro y luego las granadas, pues es todo lo que hay aquí. Y luego la munición para cada una de las armas. Aquí había como una especie de bolsita pequeña rara. La he reemplazado por una caja de munición abierta. La verdad es que era una bolsa como esta, pero mucho más pequeña y parecía una patata. Creo que esto va a quedar bastante mejor. Y luego las sombras, pues eso, lo que os he comentado. Todas reichas desde cero. Aquí he quitado los logos que había de la Junta de Galicia. El fondo está rehecho con un pantalazo. Y creo que aquí no he hecho nada más. Ah sí, tengo que hablar con él. Este fondo también está recreado, salvo el fondo de los árboles, que le he aplicado un filtrado y ya está. Creo que se ve bastante uniforme todo. No se nota mucho que el fondo no esté recreado y lo demás sí. Aquí el avispero, la chimenea. Si disparas por aquí abajo, te salen las palomas. Si disparas en el avispero, se llena todo de moscas. Y si disparas a la chimenea por error, se llena todo de humo. Eso para los que no lo sabíais. Entonces fue la cubierta que estaba trabajando en las escalerasatas. Ahora no lo hagan estar bien. Entonces se disparan por la llave de los árboles, que siempre se salen de la altura. Y si disparas a la izquierda, que se dispara a la izquierda. ¡No lo hagan! bueno, me faltan dos... nada, ya está. ¡Qué estrés! Veamos... aquí tienen las texturas por defecto, aún no están reemplazadas por las texturas HD. Salvo el tapón, el tapón sí que es HD. No he podido evitarlo. ¡Jajajajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta me la dejo por si acaso en la segunda ronda de Novistadors no me dan ninguna roja, cosa que dudo. Pero bueno, cosas más raras se han visto. No, es lo mismo que antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Me dejó todo lo que había por aquí arriba. Aún sigo jugando con el botón de acción atascado. Hasta la que no se me caiga a trozos el joystick este, no me compraré uno. ¡Oh, qué bonita! ¿Qué me falta? Ya está. Pues sí. Una de mis zonas favoritas en cuanto a diseño y tal. Bueno, en esta zona absolutamente todas las sombras están recreadas desde cero. No sé si se nota la sensación de realismo en las sombras. No tienen mucha definición, pero sí que están ubicadas en el lugar exacto donde deberían estarlo, teniendo en cuenta dónde están las fuentes de luz. Del mismo modo, Leon se oscurece y se aclara dependiendo de si se encuentra en una zona de sombras o en una zona iluminada. Las sutiles sombras de los ornamentos que hay por aquí. Aquí lo mismo. he hecho varios ajustes de mapeado. Por ejemplo, el mármol este y en otros muebles parecidos. Era muy, muy pequeño. He ampliado el mapeado para que el detalle se vea más grande. Aquí el libro que voy a recoger ahora con el papelito y ya está. Todo recreado. Bueno, salvo el dibujo, evidentemente que es un reescalador. Y las fotos estas también están recreadas a partir de pantallazos del juego. Me costó encontrar la ubicación exacta de estas imágenes. O sea, son pantallazos que hicieron los de Capcom, pero son un montaje. Es decir, la imagen de la izquierda sí que es un pantallazo, pero en un ángulo muy forzado de las minas que te encuentras antes de la zona de lava con los dos gigantes. Y la foto de la derecha es una mezcla de tres pantallazos distintos. Los dos ganados de la derecha son un pantallazo. El ganado de la izquierda es el mismo ganado de la derecha, pero desde otro ángulo de cámara. Y la vagoneta que veis es la misma. Y luego la parte de arriba es un pantallazo de la cueva de los novistadors, la que se encuentra más adelante, después de los gigantes y la lava. Y nada, pues más o menos intuía que eran de por ahí esas imágenes. Y buscando, buscando, al final encontré el ángulo exacto para poder recrear esta foto. Y este es el resultado. No quiero matar. ¡Mátalo! Ha abierto demasiado pronto. A ver si puedo arreglar estos problemas de que las faldas se metan dentro de la ropa del fanático este. Toma rompecuellos. Toma! Toma! ¡La broda no! Ya, ja, ja. ¿Por qué no me voy? Esto lo quería hacer yo. Vale, no hay hierba amarilla. Ahora tomo la decisión de... ¿Dejo que llegue a la arma esa y empiece a dispararme o me lo cargo ya? Como el aparato aparece más adelante en el juego, me lo voy a cargar ya para no tener que malgastar munición. Ay, qué burro. Pensaba que se iba si lo apuntaba. Y esta mierda, esta mierda... Anda, que lo he hecho bien. Tú vente, pa' qué. Aplausos Decidimos Aplausos ¡Ey! 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 ¡Los pelos! ¡Se me escapa! ¡Pero bueno! ¡Muerte ya! Ah, el otro me lo he cargado de un tiro. Mierda, no se ha quedado de cara. Quería enseñaros en detalle la máscara de la cabra. Si acaso ya os lo enseñaré con pantallazos cuando termine el capítulo 3 entero, como hago de costumbre. Ostras, me he dejado todo eso de ahí. Ya veis todas las sombras recreadas. Aquí dentro también. Incluso en el techo también. No sé si os acordáis que había un cambio muy brusco entre claro y oscuro. la sombra en el suelo. La sombra proyectada de la cabeza. Todo donde debe estar. Y aquí en el piso de abajo igual. Vale. Ahora sí que ya está. Se notan bastantes enganchadas, pero yo creo que es porque estoy grabando a la vez. Ya como os comenté no tengo un ordenador que sea exageradamente potente. No, 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 no. Y también sombras recreadas desde cero. También comentar lo que voy haciendo últimamente. Que el personaje no tiene una luz estática enganchada detrás de él que va variando según va girando para crear un poco más de dinamismo en la imagen. Eso lo estoy aplicando en absolutamente todas las habitaciones. Donde queda mejor evidentemente es en el exterior. Sobre todo cuando hay una luz de sol o de luna o lo que sea que proviene de una dirección. Entonces procuro conservar esa dirección en la luz que recibe el personaje y los enemigos. Y ahora este es el puzzle más absurdo de todos. Bueno, no es absurdo, pero cuando sabéis la solución lo parece. Uno, dos, tres y cuatro. Y no hace tanto que lo descubrí. Aquí he ajustado las sombras del suelo un poco. Si no me necesitas, entonces salga de mi lado, viejo hombre. ¿Has dicho viejo hombre, señor Kennedy? Puede que sea como una sorpresa, pero solo tengo 20 años. Entonces eres como todos los demás? El púpeto de los parásitos? Probablemente no crees que soy el mismo que esos ganados disminuidos. Los parásitos, las plagas, son escravos a mi voluntad. Bueno, tengo... absoluto control. Bueno, realmente no me da una mierda. Rain o shine, vas a bajar. ¡Suscríbete a mi amigo americano! Bueno, aquí he añadido las luces estas de... bueno, las... las velas estas... ...que había una fuente de luz ahí... entonces parecía bastante lógico que quisieran haber puesto unas velas, pero... que estuvieran encendidas, quiero decir. estas puertas se abren el doble de rápido a 60 fotogramas por segundo. las puertas... las cosas esas que giran... como se llamen... aquí también... todo es sombras creadas desde cero... ¡No! No sé qué han hecho, pero creo que me han ayudado sin querer. Ahora las lámparas de aceite proyectan luz, por cierto. ¿Veis que está iluminada la zona de alrededor? ¿Veis? ¿Veis? Vaya, pero hace rato que no salía ninguna. ¿Veis? Vaya, esperaba que se lo cargaran, pero no he tenido suerte. Un poco de tranquilidad. Ahora la estructura esta proyecta sombra. Simplemente le he añadido un plano de sombras justamente en su base de tal manera que cuando llega arriba del todo, estos polígonos quedan a esta altura. Tenemos un poco de sombra aquí. Creo que es bastante más decente estas sombras que las que había antes. Antes parecían como un dibujo en la pared. La verdad es que quedaba como una proyección directa de lo que es esto, pero demasiado simplificado e imposible de que eso fuera así en la vida real. Lo que tienes que hacer es que lo hacía. ¡Suscríbete! ¡Sin riesgos la vida no es divertida! ¡Oh dios! ¡Vaya! Me he distraído un poco... Venga, vamos allá... Ah mira, me había dejado esto antes... ¡Ah sí me he mostrado! ¡Opa! Anda que yo también... Estoy un poco disperso ahora... ¡Ah! 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 ¡Allí estoy! ¡Ven para acá! ¡Ah! 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 ¡Pelos pelos! ¡Ah! 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 Creo que ya no me dejó nada por aquí. Bueno, al cofre este le he añadido un poco de brillo especular. ¿Veis? Muy sutil. Solo la parte metálica, claro. Aquí debajo hay un poco de sombras. debajo del baúl también. ¡Ah! ¡No puedo soltar! ¡Vale! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Ah! Sí, esta sombrita de aquí también. En cuanto aparece la rampa esta, pues lo mismo que con esta estructura. Le he dosado unos polígonos de sombra a lo que es el final de la rampa esta, de tal manera que cuando sale del todo se quedan aquí estos polígonos de sombras. Pues sigamos. El cuadro este que le he retocado un poco, ahora se ve un poquito mejor. Y creo que poca cosa más por aquí. Algún ajuste 3D seguramente, que ahora mismo no recuerdo. Unas velas de estas que tenían pocos polígons y que ahora tienen más. Bueno. aquí había un fallo que candelabro este se metía dentro de la pared. Ya está solucionado. Ahora este cielo ya no parece que sea de día. Lo he oscurecido un poco. Ahora más adelante lo veréis. Cuatro. Quatro. ¡Aven! ¡No! ¡No! Como veis, la luz que alcanza Leon proviene exactamente de la fuente de luz, que es el cielo. Y a medida que voy girando de forma natural he añadido la luna. He tenido que añadir otra capa de cielo. Hay dos capas de cielo ahora. Lo que hay detrás de la luna, después viene la luna y delante una capa en movimiento, que son las nubes solamente. Bueno, la capa de atrás de la luna también tiene nubes que se mueven, pero a otra velocidad, de tal manera que no se note que se están moviendo de forma sincronizada. Aquí ya se nota que hay dos capas de nubes, una que se mueve más rápido que la otra. Y aquí el cielo está más iluminado y ahí está más oscuro. Las sombras nuevamente están recreadas desde cero. Hoy tengo la puntería un poco. Bueno, creo que más o menos como siempre. Y aquí, claro, si me ha tornado el otro blanco, porque la estrella de la naturaleza se mueve más luzes, Lebo lo mejor a la derecha y saben que el otro blanco, Lo que me da falta de rindinidad estas dos, es la primera vez que 나는 que hay. Y ahora es muy peligroso, lo que me da falta de rindinidad. Lo que me da falta de rindinidades, lo que me da falta de rindinidad. Esa más difícil es la primera vez que me da falta de rindinidad, ya bueno, ya está la carrera de la tiella de una de tres. Lo que está mas oliendo, no es la primera vez que el tira. y por aquí básicamente temas de iluminación, lo que os he ido contando. Aquí he añadido los pomos estos de la puerta, que antes no había nada. Bueno sí que estaban, pero estaban dibujadas en la textura. Ahora ya les he dado volumen 3D. Hubo un problema de transparencia que había con las sombras de aquí. Bueno, pues otra vez todas las sombras creadas desde cero, desde la primera hasta la última. Aquí me he tomado la libertad de añadir estas dos lámparas porque toda esta zona de aquí, la puerta, estaba engullida por una luz azul, exagerada, que imagino que se supone que venía del cielo, pero en esta esquina no puede venir ninguna luz del cielo. Me imagino que era una estrategia para que la puerta resaltara un poco más, pero bueno, creo que es bastante más normal añadir dos luces, dos lámparas del mismo modelo que hay ahí, que meter un foco de luz de luna que viene de ningún sitio. El efecto final es el mismo, que la puerta se quede un poco más resaltada que el resto del entorno. Y bueno, pues lo que comentaba, las sombras recreadas desde cero, son sombras que vienen de la luz de la luna, que en esta zona, curiosamente, vienen de ahí cuando de la zona anterior venían de esa dirección. Por eso ya, cosa de estética y cosa de los creadores. En esta zona siempre las sombras han sido proyectadas en esta dirección. Y no voy a cambiarlo porque si lo hiciera toda esta zona de aquí quedaría completamente cubierta en sombras, al haber estas paredes tan altas aquí arriba, y visualmente quedaría muy pobre. Así que se sacrifica la coherencia en beneficio de la estética. Es uno de estos casos en que se hace esto. Pero bueno, ya veis que he hecho que el cielo sea más brillante aquí que allá, para justificar la dirección de las sombras y de la luz que alcanza Lyon también. En este caso. El señor Kennedy, por beteo lo que es todavía vivo, así como, ¿quieres gustar el jardín de mi? Veo que me ha称 tan bien para que la... de tu gusto aquí, también. ¡Sagatoso como soy! Incluso estoy perdido aquí a veces. Incluso si se va a llevar toda tu vida, no te vas a salir. ¿Sabes que nadie muere sin la causa? Te vas a satisfacer los estómicos de mis hermosos hermosos. Ahora, si te lo excusas, tengo que arreglar un poco de corte, como cobrir un par de ratos. Diálogos internos de Lyon. Por aquí, por aquí. Nada más a destacar. Veis todas las sombras del suelo, recreadas desde cero. Tienen en cuenta los agujeros de luz que dejan las plantas. Los arbustos estos. ¡Vamos! Voy a prepararme. No, no, no. Veis como en las zonas donde la luz deja de alcanzar a leiones porque él se mete en zona de sombras. A ver de qué tengo más vadas. De rifle dan poca cosa siempre. Pues nada, con la escopeta. ¡Qué resistente este! Adentro de las perreras también hay sombras nuevas. En la otra que hay las cadenas se nota más. Aquí en el suelo también la luz proyectada de la bombilla. Veis... Todo sombras nuevas. Así, a ver... No, no, no. Incluso aquí hay sombras que veo que está un poco pixelada, pero es cuestión de aplicarle un poco de desenfoque a la textura de la sombra. La textura de esta pieza... La verdad es que ha mejorado bastante. Ups... Estos de dónde han salido. No, no, no. No, no, no. No, no. Uh oh. Uh oh. Cowboy. La mierda, la mierda, la mierda Ha, 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 ha Oh, he's done Seguir las sombritas de las cadenas Incluso del plato por una milésima de segundo, me parece. Bueno, ya que estoy aquí... ... ... ... ¡Suscríbete! Pues creo que ya lo he cogido todo. La hierba amarilla no recuerdo, creo que no. Si vais a jugar a la versión que tenéis ahora y pasáis justo por donde estoy ahora, veréis que hay una luz. ¡Ay, que no tengo balas! Pero bueno, ¿dónde están? Ah, efectivamente, no la había cogido. Pues creo que ahora sí que ya está todo, todo, todo. Ah, pues me voy. Bueno, ahora en la cinemática que viene ahora he hecho algunos pequeños ajustes en el modelo de Ida, pero son ajustes menores, más que nada de optimización y que la falda se movía un poco diferente que en la versión original y eso ya lo ya lo he corregido. Salvo eso, pues la textura de las gafas y el texto que hay en ellas es en HD ahora. Y poca cosa más, me parece. Las uñas también las he rehecho. A ver si quieres tirar una chica de las gafas y no es mi estilo. Usele la chica ahora. ¡Ahora ahora! Un poco de consejo, intenta usar las cerdas la próxima vez. Funciona mejor para los encuentros próximos. ¡Ah! Ve el cargador. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Huh. See you around. Ada! Are you at home? I'm at home! Go! We're at home! No! vez lo juego de una tirada. No me parece tan largo, pero a mí se me ha hecho eterno hacer la última pasada de remasterización. Y el próximo a priori se supone que es bastante corto, pero ya veremos si al final el proceso también lo es tanto como el capítulo. Espero que sí. Y bueno, a ver a los a los ganados estos fanáticos les falta algún ajuste 3D como habréis notado. Y algún pequeño ajuste en las texturas. Ya les he remasterizado los collares, aunque no he podido hacer ningún zoom. Al igual que el casco con el cráneo de la cabra, que tampoco he podido hacer ningún zoom para que vierais en detalle cómo estaba. Pero como os comentaba, ya haré un post recopilatorio con capturas para que podáis ver las diferencias del antes y el después con facilidad. Y así lo dejamos por hoy. Y en el próximo capítulo creo que ya será el último. No, quedará el de Ashley, que también es muy corto. Ya veremos si hago dos capítulos en uno o simplemente hago dos vídeos más cortos. Eso ya lo iré viendo sobre la marcha. Vamos a guardar. Una hora y veinte en la media de lo que viene siendo virtual. Y nada, pues me despido de vosotros y hasta el próximo vídeo. Como sabéis, me gusta que dejéis comentarios, que me aviséis si veis alguna cosa que está mal o alguna cosa que creáis que se puede mejorar dentro de las limitaciones técnicas del juego, por supuesto. Y ya está. Así que buena entrada de semana o de fin de semana, depende de cuando publique el vídeo. Y hasta pronto. Muchas gracias por vuestra atención y adiós. ¡Gracias!